...que establece la ley general de ambiente, que es una ley que se generó después de la última reforma constitucional y que está el principio precautorio también en todo esto, ¿no? Que son precautorios, sí, pero por lo menos que si van a poner un emprendimiento que pone en riesgo el ambiente y las comunidades en esa área estén de acuerdo, porque no es justo que al lado de tu casa vengan y pongan, qué sé yo, una fábrica de dinamita, como sea, y sin consultar a nadie, nadie quiere vivir al lado de una fábrica de dinamita en este caso es una situación similar, la gente queda atrapada en estos pueblos, porque después cuando se quieren ir porque tienen todos los hijos enfermos, no pueden venderle la casa a nadie, porque no vale nada tu casa en el medio de un lugar donde está instalado Monsanto, está contaminando todo el ambiente eso ya nos ha pasado en Ituzango y en muchos lugares Bueno, realmente una situación muy compleja, muy difícil, que como decimos, lamentablemente hay sectores de poder muchísimos intereses económicos que juegan en esto, y bueno, ¿ustedes qué intuyen, qué expectativas tienen con respecto al bloqueo que se está realizando en este momento, no? Mira, el bloqueo cuenta cada vez con más solidaridad del pueblo de Córdoba, ¿no? Acá tratan de hacernos aparecer como que somos todos gente extraña de Malvinas y es un problema de Malvinas Es un problema de Malvinas, pero no solamente, por lo que se decía antes, y eso ha generado que acompañando a los vecinos de Malvinas hayan muchísimos, pero muchísimos vecinos de los pueblos fumigados de Córdoba que pertenecen al movimiento Paran de Fumigas, que se encuentran, digamos, garantizando el bloqueo Nosotros creemos que, bueno, este bloqueo está puesto ahí porque nos cerraron todos los caminos O sea, logramos que la justicia reconociera que había ilegalidades en el proceso Pero, y por eso se paró a través de amparos que presentamos Pero, para salvar la situación, Monsanto recogió directamente al Tribunal Superior de Córdoba El Tribunal Superior de Córdoba es una institución muy corrompida, ¿no? Inclusive, el presidente del Tribunal Superior está inscrito en la FIP como empresario sojero ¿No? García Oroco está declarado en la FIP, tiene número de monotributistas, digamos, como empresario sojero O sea, defiende su interés en este caso Y el Tribunal Superior anuló todos los amparos que habíamos logrado para exigir que se cumpla la ley Y bueno, nos han cerrado todos los caminos, lo único que nos queda es bloquear la planta Y bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, hay un antecedente que usted seguramente lo va a conocer, pero esto no es de ahora En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato Con la firma del entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá La resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés Solo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto El expediente de 146 páginas carece de estudios sobre efectos en humanos y en ambiente Bueno, aquel instituto más rápido todavía Lo aprobaron en 24 horas, la municipalidad de Malvinas Sin ningún tipo de estudio Es más, el gobierno le aprobó la construcción de la planta Que son 600 millones de pesos Y le dije que después, cuando se terminara la planta Tiene que presentar el estudio de impacto ambiental para ver si va a contaminar o no Como que, después que hiciste todo, contrataste a la gente, gastaste mil millones de pesos Le vamos a cerrar el negocio a Monsanto ¿Quién puede querer semejante su pibe? Pero eso es lo que están diciendo ellos Es peor que lo que hicieron ya con Monsanto en el año 96 Porque ni siquiera con los estudios en inglés Son aprobados de ondas Porque son todos amigos Son amigos porque Monsanto les paga la campaña ¿Por qué los medios nacionales no hablan de este tema? Sí, porque por un lado los medios de las corporaciones privadas son parte del agronegocio Y por otro lado el gobierno nacional es también socio del agronegocio Porque ya que habla con la extensión, lo impulsa el agronegocio Entonces la gente en este tema encuentra como su lucha por el derecho a la salud y al ambiente No es correspondida por nadie Está como fuera de la disputa política